Bienvenidos una vez más a economía de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre el índice de la productividad global y la tasa de variación. En los dos anteriores capítulos vimos como gracias a la productividad de un factor y la productividad global podíamos medir el rendimiento en un momento determinado. Sin embargo, gracias al índice de la productividad global podremos comparar diferentes momentos en el tiempo y saber así si nuestra productividad ha mejorado. Dicho de otra manera, este índice mide cuánto varía la productividad global de una empresa en dos fechas diferentes del tiempo. Para ello, la fórmula que se aplica es muy fácil, ya que basta con dividir la productividad global de un año denominado año 1 entre la productividad del año anterior, denominado año 0. Si el resultado de la fórmula es mayor que 1, la productividad global habrá aumentado y si es menor que 1, habrá disminuido. Por ejemplo, imagínate que en el año 2019 una empresa consiguió una productividad de 1,25 y en el año 2020 de 1,5. Si lo que te piden es calcular el índice de la productividad global, solo tendrás que dividir la productividad del 2020 entre la del 2019. Es decir, tendrás que dividir 1,5 entre 1,25 y esto te dará un resultado de 1,2. Al ser el índice de la productividad global mayor que 1, podemos afirmar que la empresa ha aumentado su productividad frente al año anterior. Ahora bien, si acudimos a la tasa de variación de la productividad global, podremos medir la variación en porcentaje de esta productividad en dos momentos diferentes del tiempo. Su fórmula también es muy sencilla, ya que solamente tenemos que restar a la productividad del año 1 la productividad del año 0 y este resultado dividirlo nuevamente entre la productividad del año 0. Y por último, para expresarlo en porcentaje, este resultado final deberá ser multiplicado por 100. Si cogemos los datos del primer ejercicio, la tasa de variación se haría de la siguiente forma. El primer paso sería restar a 1,5 la productividad del año 0, que fue de 1,25. El segundo paso consistiría en dividir el resultado que nos ha dado, es decir, 0,25 entre la productividad del año 0. Y por último, este resultado final que es de 0,20 lo multiplicaremos por 100, lo que nos indicará que la productividad global de la empresa entre el año 0 y el año 1 ha aumentado un 20%. Con todo esto, ya sabríais calcular el índice de la productividad global y la tasa de variación. Por lo que me despido por hoy. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.